¡Ahhh! ¡Los Cropomitas! ¡Carnaval 2021! ¡Chaki, chaki, chaki, chaki! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya wala! ¡No hay mil chicas! ¡Neo, granulito! ¡Esto te llege las olas! ¡Ha, Saudita! ¡ Moltis, chupc moms! ¡Ya'll! ¡La gotiza! ¡Suscríbete al canal! 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 Baby A ver me de jinita carajo Tiratapstarra Ooooooo 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 Y a ver Chaqui, 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 chaqui Chaqui, chaqui, chaqui Zapata carna la golpea que los zapacotes por hinchas eso, 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 eso! Chaki, chaki, chaki! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!